Nuestras tradiciones, son un lenguaje universal, como mexicanos, tenemos la capacidad de reír, venerar y convivir con la muerte y sus demonios. Hacemos un tributo a las grandes leyendas, transformando los relatos en escenas y mujeres, dando vida a la historia y fantasia. Hacemos un tributo a las grandes leyendas, transformando la muerte y sus demonios. ¡Suscríbete! sitting Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.